¡Flojo, eh! ¡Flojo partido de Boca! Derrota 1 a 0 frente al Patronato. En los 90 minutos el equipo de Miguel Russo no se impuso ante el conjunto de Entre Ríos, no se impuso ante el local. Solamente los primeros 20 minutos de la segunda etapa arrinconó un poco al equipo de Paraná, pero después, nada, creo que Boca pateó al arco dos veces, como mucho, durante 90 minutos. Y lo que se puede rescatar, si hay algo que podemos rescatar de lo que ha sido el encuentro en el que el equipo de Russo cayó 1 a 0 con Patronato, es el debut de Gianpaoli, de Ezequiel Fernández y de Valentini. Fueron tres juveniles que hoy debutaron y que en su vida se van a olvidar este momento tan importante de llegar a la primera de Boca y de ponerse la casaca en el profesionalismo por primera vez. Pero después, mal partido de Campuzano, que era titular hace 45 días, hoy perdido en la mitad de la cancha, Jormann Campuzano. Maroni no se hizo dueño del equipo, Obando alternó, pero fueron más malas que las buenas. Soldano tuvo una sola chance o dos, una sola chance, creo que fue un cabezazo en el primer tiempo. Después, nada. En la defensa, cuando entró Bufarini, no entró bien. Rojo le había dado orden y experiencia a la defensa, creo que se destacó Javi García. Sí, Javi García, que atajó un par de pelotas, y pelotas importantes. Changuito Ceballos, la intención, las ganas, un poco la gambeta, pero le falta un poquito al Changuito ahí en la zona ofensiva para demostrar toda la calidad que tiene. Es un chico que juega bárbaro, pero es juvenil. ¿Qué le podemos pedir a un futbolista de categoría 2002? ¿Qué le podemos pedir a un futbolista de categoría 2000, a otro de categoría 2001? Nada, son juveniles y hay que valorarlos, respetarlos, cuidarlos. Obviamente, se irán haciendo de la experiencia, porque la experiencia se aprende, pero sí, yo le voy a exigir más a lo de experiencia. Javi García, tiene experiencia, hoy como atajó, bien y buenísimo. Buenísimo, hacía mucho que no atajaba Javi García, y hoy realmente lo hizo muy bien con un par de pelotas claves que atajó para mantener al gol en cero, después en el gol no tuvo nada que ver. Le voy a exigir a Bufarini, que entró por Capaldo, le voy a exigir a Campuzano, que hoy jugó de nuevo como titular, y realmente jugó muy mal. A Soldano, que es parte justamente de los futbolistas de experiencia. A Fabra, otro que tampoco jugó un buen encuentro frente a Patronato. Muchachos, está el prestigio de Boca. Aunque Boca ya esté clasificado a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, aunque Boca ya sea parte de la etapa definitoria del torneo local, cuando les dan la oportunidad de jugar, tienen que demostrar que están en Boca, que son jugadores de Boca, que tienen el manto sagrado, como siempre le digo yo, la camiseta azul y oro. Entonces, que este partido sirva de experiencia para no volver a cometer los mismos errores y para no jugar con este nivel. Les pido, por favor, podés suscribirte, podés ser también parte de mi canal. Comentá. Si tengo que elegir un podio de los que se destacaron, qué difícil. García, García, García. Javier García, el único. Después el resto, no me gustó. Chau, chau. Cuídense mucho. Quiero leerte. Adiós. Que tengas buena noche. Y perdón que estoy enojado, porque el nivel de Boca hoy no me gustó para nada. Chau, chau. Y perdón que estoy enojado. Y perdón que estoy enojado.